Ministerio de Educación El Ministerio de Educación inicia la fase inscribe por autoservicio para la asignación de estudiantes a instituciones educativas fiscales del régimen Costa 2017-2018. ¿Cómo funciona el autoservicio? En la modalidad de autoservicio, tú mismo podrás realizar la inscripción desde la comodidad de tu casa o trabajo. Ingresa a juntos.educacion.gov.es. Si no tienes internet en casa, puedes acercarte a los infocentros del país. Quienes realicen inscripción por autoservicio desde su casa o trabajo podrán hacerlo cualquier día en cualquier horario, incluido los fines de semana. ¿Quiénes deben inscribirse? Los niños y jóvenes que deseen ingresar por primera vez al Sistema Educativo Fiscal A Educación inicial, primero de educación general básica, traslados de particular, fiscomisional y municipal a fiscal. ¿Cuándo se realiza la inscripción por autoservicio? La fase inscribe por autoservicio se desarrolla del 7 de noviembre de 2016 al 21 de enero de 2017. ¿Cuáles son los requisitos? Número de cédula del aspirante, cédula del representante, planilla de energía eléctrica del domicilio del aspirante. En el caso de traslados de un establecimiento particular, fiscomisional o municipal a un establecimiento fiscal, además de los requisitos generales, se debe tener la libreta de calificaciones del año escolar actual, para verificar en qué año se inscribirá al aspirante. Al finalizar la inscripción, el padre de familia o representante recibirá el certificado vía correo electrónico. Además, recibirá un mensaje de texto al celular registrado en inscripción, 24 horas después de finalizado el proceso. Es importante mencionar que también podrá encontrar el certificado de inscripción en la página juntos.educacion.gov.es. No te preocupes, si necesitas ayuda para efectuar la inscripción, puedes acudir a una de las sedes habilitadas en todo el régimen Costa. Allí, contarás con la guía de un capacitador que estará presente durante todo el proceso. ¿Dónde se ubican las sedes de autoservicio? Para conocer la sede más cercana a tu domicilio, ingresa a juntos.educacion.gov.es. Allí encontrarás las sedes distribuidas por zona. ¿Cuál es el horario de atención en las sedes de autoservicio? Se tenderán de lunes a viernes de 8.30 a 16.30, con los requisitos ya mencionados. Para una mejor organización, atendemos de acuerdo con el último dígito de la cédula del representante. Recuerda, si tu hijo representado ya pertenece al sistema educativo fiscal, no debes realizar ningún trámite. La matrícula es automática. Es importante señalar que la modalidad de autoservicio está dirigida para inscribir aspirantes que no tengan hermanos en el sistema educativo fiscal y que no se encuentren en casos excepcionales como migración, reinserción educativa, educación especial o inclusiva, vulnerabilidad, refugiados y jornada nocturna. Se tenderán del 9 al 21 de enero de 2017 en las sedes tradicionales de inscripción. El Ministerio de Educación asegura a la comunidad educativa un servicio rápido y eficiente. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.